Hola, 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 hola Yo tuve acceso a toda la literatura latinoamericana con 14, 15 años Leí Casas, Onetti, Carpentier, Ramón Márquez, Álvaro Mutis, o qué sé yo Hubo como una conexión natural, no premeditada Se fue dando como una especie de simbiosis entre la palabra, la imagen, el poeta Tanto el dibujo como el color tiene un giro irremediable hacia la palabra Pero muchísimo más se sentó en estos últimos cinco años que antes La palabra tiene importancia en mi obra desde dos ángulos Del primero, digamos, por la belleza tipográfica Para mí una palabra sería un dibujo negro sobre un fondo blanco Y después fue por el valor que tiene la palabra La exposición tiene una línea clara que es la relación entre imagen y palabra Un tema que vengo desarrollando hace muchísimo tiempo La obra de los pintores o de los grabadores es muy solitaria De hecho, yo tengo una actividad, uno de los costados de mi actividad es esa Es indagar sobre esa vertiente poética en Soledad Para construir ese imaginario laberíntico de la construcción de los poetas Pero por otro lado, también creo en una especie de relación más espiritual Entre, por un lado, los poetas O, como en algún caso específico, con algún otro artista Con el que suelo hacer una experiencia conjunta Puedo hablar del viento en las cañadas Del viento en las ramas de los olivos Y de las nubes altas prendidas en un cielo celeste Puedo hablar del mosto dorado de este otoño Que guarda en sí el aroma y el sabor De esta tierra salvaje y hermosa Tierra de toros bravos y pájaros extraños Puedo hablaros de algunas mariposas Que, sagueras de la primavera última Giran aún entre las encinas Y de los valladares de piedra Silentes bajo la tormenta El poema se limita a sugerir Siempre es una sugerencia Hay cosas que el poeta no puede decirlas Ve los colores, la luz Puede hablar de los colores Puede hablar de la luz Puede hablar de las líneas Pero le falta algo Entonces, ese algo que le falta Lo dice la pintura Al igual que el pintor expresa Mediante colores, mediante líneas Mediante luces Pero le falta esa concreción Que da la palabra Estás aquí Como el sol del mediodía Que con su poder amarillo Lo ilumina todo Estás aquí Aunque no pueda perfilarte Me ha traído la lluvia Esas rayas que son en los dibujos Un arañazo finísimo La flor desatada de tus labios Y el nido de mi mano Entre tus dedos Estás aquí Pero te acabarás marchando Y cuando te pierdas En el horizonte Serás como los pájaros En los dibujos Un punto oscuro De lo que fue un día Una obra inspirada Un cuadro inspirado En un poema Adquiere su propio significado Su propia entidad Pero en realidad Están totalmente interrelacionadas Lo que tú ves Es que nunca se me hubiera ocurrido Quizás Utilizar ciertos símbolos Para hablar de ese poema Pero sin embargo Al verlos Creo O me da la sensación De que sí los podría haber utilizado ¿No? Conforme la vas mirando la obra Consideras que forma parte también de ti Es un mundo tan apasionante Y tan afín con los pintores Por toda esa sensibilidad del color Que desde esa época acá He trabajado incansablemente A mí me interesa muchísimo El grabado Como una Digamos Como un vehículo expresivo Porque el lenguaje gráfico Porque el lenguaje gráfico permite Obliga a una manera de realizar Determinada Que no te permite detenerte Que te obliga a un mensaje Digamos Más frontal Para que lo que vos tenés en tu interior Sea explicado de una manera gráfica En ese caso A mí me interesa también No perder Esa riqueza Que da El ir y vuelta Con otro artista Que tiene otra cosmovisión Que nació en otro lugar Que tiene Unas Este Unas concepciones Hasta geográficas Diferentes a las mías Y que De esa mistura Surgen cosas muy nutrientes Funciona bien Porque hacemos una referencia A esa cosa dramática En el capítulo 36 Y me planteó el tema De trabajar Sobre la radiola de Cortázar Y yo le dije Estupendo Vamos adelante Vamos a hacerlas Con papel hecho a mano E empezamos a investigar Directamente Con el papel hecho a mano Y las pulpas coloreadas Y incorporamos No solamente el papel Con pulpas coloreadas Sino también Lo que son las matrices Calcográficas La silografía La tipografía La transferencia de imágenes En definitiva Sería un sinfín De medios gráficos Pero todo Para Al servicio De una obra Mini rayuela De alguna manera Gran parte De muchas de las rayuelas Prácticamente solamente Necesita un poquito De imagen Puesto que el resto Del discurso Ya lo tenemos desarrollado En la elaboración Del papel Todo lo que me ocurre Y lo que yo entiendo Como arte Es la vida en sí misma Una comunión Con lo que nos toca Vivir diariamente Lo que sí creo Lo que sí creo Que la mirada De un artista Sublima esa realidad A mí me parece La voz de los poetas Ahora En este tiempo Adquiere una dimensión Y es como madre Porque prevé Cosas Que Han previsto Cosas que han pasado Y están previendo Cosas que pueden ocurrir Pero ya no sé cuáles Y a mí Sin duda Me llenan el alma Y además son un motor Inequívoco De las cosas Que hago cotidianamente No no sé No no sé ¡Suscríbete al canal!